Sí, primero lo importante me parece que todos estamos de acuerdo en tratar este tema y lograr que antes del fin de año esté llamado a licitación para poder contar con el servicio de esto de taxis y remises adaptados. Eso me parece que es lo más importante, que no hay ninguno que esté en desacuerdo con esto. El Ejecutivo va a trabajar en base a estos tres proyectos que hay y los va a unificar y a partir de ahí va a enviar el proyecto de ordenanza unificado al Consejo Deliberante. Y de ahí le daremos los concejales en comisión el tratamiento correspondiente. Son obviamente utilitarios, los cuales llevan una rampa. Eso es básicamente la diferencia que tienen con las unidades comunes. ¿Entender cuántos autos serían necesarios, al menos en esta primera etapa que se quiera encarar? Y mínimamente predeterminados 10 coches, porque usted tiene una cantidad de personas con discapacidad muy grande en Trelew. Lo podemos ver en cada movimiento que tenemos con la participación cada vez más de las familias con las personas con discapacidad. Entonces creemos que lo mínimo tiene que ser 10 coches, porque la realidad es que hay muchas personas motrices de diferentes edades y también las personas mayores. La charla que hemos tenido es para eso, para definir la cantidad. Y bueno, ahora tenían que evaluarlo el ministro, el secretario de Gobierno y los concejales. Gracias por ver el video.